Estar presentándome en una arena tan grande y emblemática como esta, me siento super motivado para dar mi 100% arriba del ring, dar una guerra, un gran espectáculo para toda la gente y salir victoriosos. Mi sueño es, claro como todo, ser campeón del mundo absoluto. Hasta el momento soy campeón mundial juvenil, pero sé que voy a lograr ser campeón mundial absoluto en un futuro no muy lejano. Mi sueño es que todas las personas se reúnan en México, que hagan una carne asada, se junten para ver que era Cuauhtli Herrero.